Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina. Hoy se cierra un capítulo en el que quedaron sembrados esfuerzos, preocupaciones y desvelos, que al final redundan en una cosecha de triunfos y satisfacciones. Hoy, alumnos que eligieron el camino del estudio y la superación han llegado a su venta. Por eso, la comunidad educativa, familias y amigos se reúnen para compartir la alegría de este logro. Nuestra escuela tiene la particularidad de que los grupos van cambiando constantemente. Cada cuatrimestre se suman nuevos alumnos que deciden finalizar sus estudios. En esta oportunidad se recibe el grupo más numeroso que hay últimas. Son todas mujeres que cursaron los tres años en nuestra escuela. Me voy a permitir nombrarlas porque son un ejemplo para imitar. Les voy a pedir que no me pasan frente. Mariela Alvino Cristina Carvalho Ana María Cueva Mariela Alvino 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 Maricel Tejúzano, Gaelis Caballero y Patricia Caballero. En esta sesión hay muchas actitudes, esfuerzo, perseverancia, deseos de aprender. Ingredientes fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. Siempre estuvieron unidas, apoyándose y acompañándose con verdadero sentido de equipo. Y por si eso fuera poco, se puede agregar la alegría y el entusiasmo con que asistían diariamente a clase. Lo que hacía que el cansancio de las jornadas no sea tanto. ¡Felicitaciones! Pero aún no se crean que fueron los mejores. La verdad que nos dieron bastante trabajo. Fueron que sufrí a veces. Pero como dije anteriormente, el grupo se fue agrandando hasta formar este hermoso grupo. Realmente fue muy grato trabajar con todos ustedes. El honor, el respeto, siempre fueron una constante. A pesar de las diferencias de edades, se unieron todos para compartir una misma dirección y así llegar al día de hoy con la satisfacción de haber cumplido una etapa muy anhelada por cada uno de ustedes. Las aulas guardarán sus charlas, sus risas, su silencio, sus miedos, sus alegrías y sus rispezas. Nosotros guardaremos el hermoso recuerdo de tiempos compartidos. Mañana empezarán a escribir la primera hoja de otra etapa con nuevos desafíos y proyectos. También se encuentran con nosotros la promoción que cumplen sus bodas de plantas. Grata fue mi sorpresa cuando recorrí la lista de los 25 de mis alumnos y descubrí que son muchos los que han seguido estudiando y además están ejerciendo como docentes. Otros están trabajando en relación de dependencia o también están en que se animaron a realizar micro entendimientos o a trabajar por su cuenta. Es una satisfacción muy grande para nosotros que este título que consiguieron con mucho esfuerzo les haya servido para superarse y poder convertir otros sueños en realidad. Porque soñar es empezar a construir el mañana. No hay dudas.